chicos bienvenidos al maravilloso mundo de playtogether nuevo día nuevo episodio disponible por aquí en el canal y en esta ocasión pero madre mía cuantos coches hay por aquí en el centro este coche es super curioso dios creo que es de dos plazas no se muy chulo el punto en esta ocasión chicos nuevo día nuevo episodio disponible por aquí en el canal día bastante soleado por aquí en el universo de playtogether chicos bastante sol la playita por allí no se todo muy curioso muy tranquilo así que nada ojo que están cayendo pétalos del cielo claro claro felix mira aquí se están cayendo las ramas de los árboles porque ya se aproxima el veranito chicos pero bueno el punto vamos a ver que tenemos por aquí en el pase ojito madre mía pase time pase time chicos vamos a venir aquí desde el inicio que todo es de arqueros y arqueras vale ojo traje de aventurera no se porque poner en plan como si todo fuera para chica pero esto realmente a ver me refiero que se lo puede poner un chico que en esa época estos trajes serán unisex o eso creo no lo sé vale 250 de oro dos gemitas perfecto caja normal ojito se viene 25 de oro ojo traje satinado rojo un traje bastante elegante vale 250 por ahí perfecto butas de arquero vale 500 de oro 250 de oro 500 de oro 250 de oro sea una total locura tapiz de pared del bosque de hadas brutal una geminga por aquí 500 de oro 250 de oro madre mía gemina por aquí perfecto 250 de oro ahí estamos más cosillas por aquí puente ojo podemos poner un puente en casa chicos podemos poner un puente en sillo en casa que guapo vale 250 de oro por aquí 500 de oro cajita premium ojo que se viene vamos más orito para papi perfecto uniforme de chofer de autobús lo normal flotador de natación también de paso perfecto vale a ver que más tenemos por aquí 500 de oro 250 de oro cristal de espíritu de las hadas ojito ojo eeeh eeeh ojito se ha creado durante mucho tiempo reuniendo la fuerza de las hadas eeeh muy exclusivo eh si 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 literalmente parece una que se yo unas perlas preciosas que valen mil millones de euros no se chicos alucinante vale aquí un montón de dinerillo gemas por aquí perfecto a ver que más tenemos mirador del bosque de hadas ojito ojo eeeh que guapo o sea las cosas están guapísimas la verdad o sea están bastante épicas chicos 250 de oro por aquí perfecto 500 de oro 250 de oro yo creo que vamos a dejarlo por este episodio por aquí chicos por aquí por aquí ya en el resto de episodios seguiremos eh abriendo más cosillas del pase pero bueno yo creo que se merece un cambio de outfit para peking por aquí por aquí porque si chicos necesitamos ponernos en plan en un conmemoración de del evento chicos así que nada ponemos por aquí botitas traje de arquero a ver que esto es unicex no me digáis que esto es de chica también los chicos lo pueden usar a ver que más puedo yo creo que la gorra no le pega mucho eh yo creo que la gorrita no le pega mucho chicos en las gafas tampoco en esa época no creo que existieran las gafas de sol vale o estas botas no esta botas no esta botas no mejor vamos a dejarle las de arquero donde están las botas de arquero aquí aquí vale que más le podemos poner aquí de sombreros no algo algo que le pegue chicos que digas madre mía no le pega pero que es esto que es esto una piña una piña que cosa más rara que cosa más rara un tiburón es que no se ostia no se chicos que dejarle realmente no se que dejarle chicos así quedamos en plan como como en la antigüedad que si así quedamos como en la antigüedad chicos no se me cambio esto es que claro viene todo el conjunto exclusivo así vale pero yo creo que nos vamos a dejar así chicos como en la antigua Roma da igual así andaban los romanos realmente Feli tienes falda bueno pues los romanos en esa época también andaban así con este tipo de trajes si queréis lo podéis buscar bueno estamos en plan están vestidos como en la antigüedad como arqueros de la vida así quedan chicos dicho esto a ver me quedan arquillos por aquí creo que no me quedan arquillos lo podemos reparar vale vale lo podemos reparar vale 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 tenemos arco chicos ahora si podemos dispararle a la gente somos arqueros realmente si es un outfit de arquero brutal mirad 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 como le disparo a la gente mirad como le disparo a la gente por aquí todo el mundo prrr mirad 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 dios contestando si estáis disparando a la gente chicos brutal eh eh impresionante ico dicho esto ahi vamos a casa porque voy a poner el puente y mas cosillas que nos han dado asi que no se no se donde podrian podremos poner el puente realmente no tengo idea Pero bueno chicos, se intentará hermanitos Ojito Vale, entramos por aquí Rápidamente Y el puente es que A ver, vamos a guardarnos el arco Es que el puente, claro es que La casa es tan grande Que no sé exactamente Dónde poder El puente, es que no sé El puente que tan grande es Que tampoco es tan grande Que tampoco es un puente Que digas, madre mía, que grande es el puente No, no es tan grande como pensaba La verdad No se puede subir más A ver Es que No sé dónde dejarlo, la verdad Siendo sincero chicos, ¿dónde puedo dejar yo el puente Hermano? ¿Aquí arriba? Lo dejamos aquí arriba Pero claro, aquí queda un poco raro ¡Ey, ey, ey! ¡Ojito! ¡Ojito, ojito, ojito! Como trampolín Como trampolín Y aquí como para protegerse De, de qué sé yo De algo que caiga del cielo Que no hay nada Pero bueno A ver, yo creo que aquí queda bien Yo creería chicos Que aquí queda bien No sé, se ve un poco raro A ver, si lo ponemos bien Lo corremos un poquitillo Ahí, lo centramos A ver, ni tan mal, ¿no? Llamarme loco Pero me gusta como queda Llamarme loco Pero me gusta como queda Chicos, es un poco raro A ver, vamos a reaccionar A ver, es un poquillo rarillo Pero bueno, no está mal En plan, ¿sabes? Para estar aquí chilling Mira, te puedes acostar aquí A tomar un poco el sol Y el agua ahí detrás Un tiburón que te quiero comer Pero bueno, no pasa nada No sé, está bien A mí me gusta Sí, queda un poco raro Bueno Pues mira Para tirarte el agua Y para salirte también ayuda O sí No sé Me parece curioso, chicos La verdad ¿Qué opináis? A mí no me disgusta Como queda ahí Porque claro Si también lo vamos a tener En el piso Pues en el piso Tampoco es que tenga Mucha funcionalidad Mientras que aquí Por lo menos tiene una función De poder salirte del agua O de poder tirarte clavados O de poder salirte del agua Qué sé yo Es como más funcional Vale A ver qué más podemos poner por aquí Ojito Ojo Esto Dios Esto es súper grande Dios Qué grande es esto, chicos Yo creo que esto Si lo podemos ubicar En plan A ver Un momentito En una zona A ver Esto 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 En una esquina de estas Es que claro Es súper mega grande, chicos Yo creo que esto Lo vamos a terminar Dejando ahí, eh Sí, sí Yo creo que Si lo terminamos Dejando ahí, chicos Es que es súper grande Vale Qué más tenemos aquí para poner Dios La piedra preciosa, chicos La piedra preciosa La vamos a dejar aquí adentro Aquí adentro Aquí adentro Sí, sí Ahí, ahí, ahí Vale Qué guapa Qué guapa Dios Vale Qué más podemos poner por aquí Que pueda quedar guapo Obviamente Eh A ver, a ver, a ver Este puente Qué tan grande Claro Son puentecillos Que Hostia Y si No sé Se me acaba de ocurrir Una idea loca Y si ponemos Este puente Encima de Este puente No me deja ponerlo encima No me deja ponerlo encima Chicos Jolín No me deja No me deja No me deja Estaría guay En plan Sabes Ponerlo encima Y seguir el puente Que llegue hasta el otro lado A ver un momentillo Vamos a revisar A ver si tengo otro tipo de puentes Por aquí Que yo no me haya enterado No, más puentes no tengo A ver en la tienda En la tienda Si nos vamos A ver Dónde están los puentes Es que no tengo ni idea Hermanos No tengo ni idea Dónde están los puentes Quedaría muy guapo Un puente También te lo digo Quedaría guapísimo Aquí no Esto tampoco No sé dónde estarán los puentes Chicos De verdad No tengo idea Dónde pueden estar Los puentes De verdad A ver un momentillo Vamos a revisar por aquí No, esto no Esto es de mascotas Esto es Cosas de Bueno, cubos Básicamente Pero Porque claro Ya la otra sería La otra sería Construir nosotros mismos Un puente con cubos Pero claro Ya nos tomaría Mucho más tiempo Ya nos tomaría Mucho más tiempo Chicos A ver Si ponemos puente Saldrá algún tipo de puente Pues no salen Es que no No salen Chicos Había visto algo aquí Súper guapo Para poner aquí En la piscina Que tenemos Una especie de tobogáncillo De estos Eh, eh, eh Ojo 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 Eh, eh, eh Madre mía Vaya pedazo de tobogán Eh A ver No lo podemos poner De tal forma Que iría al agua Claro Ha ido al agua Pero tocaría quitar el puente El puente yo creo que queda mal puesto Chicos La verdad Yo creo que el puente Lo tenemos que quitar O sea Es que no queda bien Siendo sinceros Yo me quede auto animal Pero no No queda bien La verdad Hostia no No, no, no Feli ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Eh, salir Eh, ¿qué acabo de hacer? Tengo miedo ¿Qué acaba de pasar? Se ha buggeado Creo, eh ¿Qué ha pasado? Se ha buggeado la casa What? La piscina ha quedado allá What? No tiene sentido La piscina ha quedado aquí Chicos Dios A ver ¿Cómo podemos correr ahora esto? Madre mía La que estoy armando Chicos Lo que estoy armando Chicos A ver Ahora Menos mal Vale Vale Ahora 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 Vamos a Poner Bien puesta la piscina O sea La vamos a ubicar De buena forma No, no, no Tiburoncito Tú ahí Quédate Yo quiero la piscina Ahí Perfecto Vale Ahora El tobogán Chicos Yo quiero el tobogán Yo quiero el tobogán O sea Me encantó Un tobogáncito De eso Es la verdad Yo quiero un tobogán Chicos Para mi piscina Eh A ver Aquí Toboganes Voy a pillarme un tobogán Guapo Estos El más grande De estos Vale Que dé al agua Ahí Ahí ¿Qué tal? Ojo Eh Vamos a comprarlo Chicos Tenemos nuevo tobogán Chicos Súper inesperado Dios Súper inesperado Nuevo tobogán Hermanos Qué locura Yo quiero probarlo Habrá alguna forma Para subirse En plan A ver A ver Claro que si Si te sale feliz Genial Vale Ahora Me imagino Que si nos ¿Cómo me puedo subir? Bro Tengo en serio Que Ahora Vale Ahora Esto le faltará Alguna parte Chicos O será Si Ojo Que me manda bien Al agua Si resbala Si resbala Pero claro Te tienes que subir Saltando Pero si Si resbala Un montón Si Funciona Es un tobogán Funcional Que chulo Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Bastante Chicos Me gusta Bastante Pero claro Quedo con ganas A ver si podemos Hacer algo Más guapo A ver Un momentillo Eh ¿Dónde estaban Los tobogancitos? Aquí toboganes A ver Quiero ver El tamaño De esto También Hmm Curioso ¿Estos Cuales son? Eh Vale Un momento Que estaría guay Que te dejase Modificarlo En altura No se porque No me deja Ponerlo alto No se si No se como Ponerlo O tal Pero no me deja Alzarlo Sabéis a lo que me refiero Como que no hay Ninguna función Que te deje Ponerlo A donde tu quieres Exactamente No se si me haga Entender Pero bueno Es que claro Esto A ver Pfff Pfff Sabéis a lo que me refiero ¿No? Es que no No pega mucho La verdad Si no se puede Poner en plan bien A ver este Este es más normalillo Este es más normalillo Hostia Y si ponemos un tobogán Desde arriba del todo O sea Me refiero Desde la planta De arriba A la piscina Puede quedar muy guapo O sea Desde la zona De mascotas Poner un pedazo De tobogán Al agua Madre mía Ojo A ver Que tan loca Es mi idea Chicos Será muy loca Mi idea Hermanitos A ver Aquí se queda Un poco corto Pero claro Si podemos Seguir poniéndole Más cosillas En plan De esta Por ejemplo A ver Es que queda incompleto ¿Veis a lo que me refiero? ¿No? No es que no No furula chicos No furula hermanitos No furula A ver un momento Subicamos esto bien aquí Ay me queda faltando una parte De Me queda faltando una parte Chicos De Me queda faltando una parte Del tobogán Me queda faltando una parte Del tobogán Chicos Para que quede muy chulo Para que quede muy chulo A ver Y si ponemos uno de estos tochos Del tirón aquí Y nos ahorramos Todo eso ¿No? Claro Podría ponerme uno de los tochos Porque claro Así queda incompleto Así queda un poco incompleto Aunque lo podríamos probar Venga Lo vamos a probar Chicos A ver que tal No sé Puede ser una idea muy loca A ver Tengo miedo Pues ni tan mal Pero claro Tenemos que ubicar bien esta Pero Pero no No te la pegas No te la pegas Tendríamos que correr este Un poquillo más Hacia la derecha Para que sea funcional Pero Ojo Ojito Que funciona A ver esto Un poquillo más Para la derecha Chicos Ahí Ahí Madre mía La que hemos liado En un momento Chicos La que hemos liado En un momento Hermanitos Creo que ahora Sí va a funcionar Creo que ahora Sí va a funcionar Tengo miedo Dios Lo que acabamos de armar Ojo Se viene Se viene la épica Vamos Se viene Se viene Se viene Dios Funcionó No No me lo puedo Y mirad que hay un pedazo De hueco Pero claro Como vas con fuerza La gravedad Hace que Pum Caiga Dios Que locura Que locura Chicos Que locura De locos De locos Nunca pensaba Que iba a poder lograr esto En la vida Chicos De verdad Dios Mira 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 Tranquilito Madre mía Vaya Piscinaca Dios Vaya trampolín Bueno No es un trampolín Vaya tobogán Más extremo El tobogán Más extremo De play together Chicos Nunca antes he visto Esto me parece impresionante De verdad Chicos Esto me parece Impresionante Lo siguiente Locura Total Chicos Es que mirad esto Como se ve a lo lejos Mirad como se ve a lo lejos Es alucinante Brutal Así que nada Espero que les haya Encantado de montar el episodio Chicos Recuerda suscribiros Activa la campanita Seguirme en todas las redes sociales Que están por allá abajo En la descripción Recuerda que yo soy Feliking Chao Chao